Si les pregunto cuál es el disco más caro de la historia, lo más probable es que me respondan que será alguno de los Beatles, o de los Rolling Stones, o de Madonna, o de alguno de estos dinosaurios del rock. Pero lo cierto es que estarían muy alejados. Ni rock, ni pop, ni electrónica. El disco más caro de la historia es uno de hip-hop, y es el Once Upon a Time in Shaolin de los Wu-Tang Clan. Vendido en una subasta en 2015 por 2 millones de dólares y luego vendido en otra subasta en 2021 por 4 millones de dólares, el álbum tiene récord Guinness por ser el álbum más caro hasta la fecha. Pero no solo eso, sino que también es el álbum más difícil de conseguir, ya que solo se imprimió una única copia física del disco, que estuvo en posesión del gobierno de los Estados Unidos hasta finales de 2021 que lo adquirió Plezer Dao, un colectivo de arte digital y NFT. Acompáñenme en esta historia que involucra fraude fiscal, la victoria de Donald Trump y el hombre más odiado de la historia. Y no, no me refiero a Shao Cabrera. Mi nombre es Al, y estos son los 2000. Antes de seguir te pido que te suscribas, lees un like y comentes para apoyarme para seguir haciendo contenido así. El origen de este disco se remonta al 2007, cuando el productor Silva Rings y algunos miembros de la Wu-Tang Clan tuvieron una noche mística de las pirámides de Giza. Aquí nació el germen de lo que sería su siguiente disco, el cual se grabó mayoritariamente en Staten Island y se produjo en Marruecos en un periodo de 6 años, entre 2008 y 2013. El álbum cuenta con los 9 integrantes de la Wu-Tang Clan, más el ya mencionado productor Silva Rings, el rapero Redman, miembros del Wu-Tang Kill Abyss, algunos jugadores del FC Barcelona, la actriz Karis Van Huten y hasta la mismísima Cher. Con este disco, el grupo buscaba volver a dar valor al formato físico frente al formato digital, ya que el grupo pensaba que el streaming y la pilatería estaban devaluando el verdadero valor de la música. Por este motivo, el grupo decide producir lo que para ellos sería la primera obra de arte musical. Así es como en 2014 imprimen la única copia del disco y, posteriormente, proceden a destruir todos los registros digitales del álbum. Nadie más en este mundo iba a tener una copia, ni tan siquiera los propios miembros del grupo. Esta única copia es lo que conocemos como Once Upon a Time in Shaolin, el séptimo disco de Wu-Tang Clan. El álbum contiene 31 canciones en un disco doble, metido en una caja plateada con el sello del grupo con joyas incrustadas y acompañado por un libreto de 174 páginas hecho en cuero. El disco estuvo guardado en una bóveda en el Hotel Royal Mansour de Marrakech hasta el día que saliese a subasta, que fue en 2015. Inicialmente, la idea era que el álbum estuviese sujeto a copyright por 88 años desde el momento de su publicación, pero el grupo decidió dejar a criterio el comprador si quisiese reproducirlo en fiestas. Con esto, esperaban que el comprador pudiese distribuir la obra de forma gratuita a través de internet. Incluso varios fans empezaron un proyecto de crowdfunding para comprar el álbum y evitar así que cayese las manos equivocadas. Pero por desgracia, eso fue exactamente lo que pasó. Once Upon a Time in Shaolin sale a subasta en el año 2015 a través de Paddle 8, un sitio web de subastas. En mayo ese mismo año se confirma que una oferta por 2 millones de dólares fue aceptada para comprar el disco. Quien había sido el comprador fue todo un misterio, hasta que en diciembre de ese año se confirma que el comprador fue el empresario Martin Shkreli, un joven coleccionista musical que también fue director ejecutivo de la farmacéutica Touring Pharmaceuticals. A Shkreli también se lo conoce como el hombre más odiado de América, principalmente por haber comprado los derechos del fármaco Daraprim, un fármaco utilizado para la cura del cáncer y del VIH, y haber aumentado su precio de 13,50 dólares a 750 dólares. Por este motivo, la propia Hillary Clinton tuvo que pedir a la Agencia de Medicamentos de los Estados Unidos que examinara este caso, convirtiéndose en la enemiga y blanco principal de Shkreli. Pero volvamos al álbum. No mucho después de haberlo comprado, Shkreli lanzó una promesa al mundo, o más bien un chantaje. Prometió compartir el álbum y otra parte de su colección si Donald Trump ganaba las elecciones de los Estados Unidos. De lo contrario, si lo ganaba Hillary Clinton, destruiría el álbum en cuestión. Para suerte de los fans, o a lo mejor para desgracia de estos, Trump ganó las elecciones y Shkreli cumplió con su palabra, o al menos la cumplió a medias, ya que no compartió su colección, sino que hizo varios directos escuchando y comentando algunas de las canciones del disco. Meses más tarde, en septiembre del 2017, Shkreli intentó vender el disco en eBay. Las ofertas llegaron incluso al millón de dólares, pero no consiguió venderlo ya que poco antes de finalizar la subasta, fue arrestado por cargos de fraude. En marzo del 2018 fue condenado por un tribunal federal y le fueron confiscados todos los activos que poseía, incluido Once Upon a Time y Shaolin, que pasó en ese instante a ser propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Desde entonces, el gobierno intentó vender el álbum para cerrar las deudas de Shkreli, hasta que en octubre del 2021 finalmente encontraron al comprador. El álbum fue adquirido por Plezer Dao, un colectivo de artistas digitales y coleccionistas de NFT por 4 millones de dólares. Obviamente la primera cosa que hicieron fue escucharlo. Tenemos incluso un video en YouTube de cómo lo escuchan y lo valoran como lo mejor que habían escuchado. Y aunque el colectivo está vinculado por un acuerdo legal que les impide lanzar comercialmente el disco durante 88 años, es decir, solo podría ser lanzado comercialmente a partir de 2103, el colectivo sostiene que hay formas de compartir esta obra maestra musical con el mundo. Solo nos queda esperar y ver qué sucede. Si lo desean, en YouTube existe una filtración en bruto con las instrumentales y algún que otro tema, aunque les advierto que tiene una calidad pésima. Les dejo el enlace en la descripción. Les dejo también el enlace al único libro que trata la historia de este álbum. Si te gustó el video, suscríbete, dale a like y coméntalo que me ayuda un montón. Y así me despido hasta la próxima. Muchas gracias.